Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Y en la semana tuvimos la oportunidad de platicar con Hélder Elaman Montejo, él es 70 de área, y nos platicó sobre esta conferencia general anual 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días aquí en México. Esta comenzó el día de ayer y continúa este 4 de abril. Él nos dijo cómo la gente puede tener acceso a ella a través de esta transmisión que se generará en estas frecuencias. Bien, bueno, hay una preocupación muy real por parte de la Iglesia de mantener la protección de los miembros y de las personas que estuvieran interesadas en participar de esta conferencia. Jaime, entonces se va a estar escuchando por radio y también televisión y medios digitales particularmente radio, tú sabes que es una herramienta maravillosa la radio. Entonces, de esta manera los miembros de la Iglesia, los amigos, los conocidos y las personas que estuvieran interesadas en escuchar este mensaje en esta conferencia general, bueno, pueden sintonizarnos y escuchar los mensajes que abren la misma. Claro que sí, se puede tener acceso a través de estos medios digitales. ¿Y quiénes participan dentro de esta conferencia? Bueno, mira, por un lado están invitados todos los miembros de la Iglesia a nivel mundial. Somos 16 millones de miembros de la Iglesia. 1.4 millones de miembros residen en todo el país. Pero también estamos invitando a todas aquellas personas que no son de nuestra fe, pero que quisieran escuchar mensajes inspiradores. Y particularmente, tú sabes, este domingo es el domingo de Pascua, entonces es un momento muy emotivo y muy significativo para el mundo cristiano. Así es que esperamos que muchos, incluso de los radioescuchas de Radio Fórmula, pudieran participar en esta conferencia general. Que se estará escuchando en las frecuencias de Grupo Fórmula estos días. ¿Cuáles serán los temas que se van a estar abordando en esta reunión y en esta celebración que tendrán? Bien, el tema principal, Jaime, es Jesucristo. Él es el tema central, no solo de la conferencia general, sino de todo lo que es la Iglesia de Jesucristo. Pero también hay otros temas como la familia, el cómo enfrentar dificultades, cómo fortalecer las relaciones familiares, cómo ser buenos vecinos. Y bueno, todas estas cosas que pueden traer esperanza, fe y también consuelo a nuestros corazones en momentos de dificultad o en momentos de adversidad, particularmente como los que estamos viviendo hoy. También para entender lo que está ocurriendo sobre esto, ¿qué retos ven ustedes como organización en el panorama que vive el mundo en medio de una pandemia, de una crisis sanitaria la peor que se ha tenido en los últimos 100 años? Bueno, definitivamente esta pandemia ha generado una cantidad impresionante de resultados adversos y difíciles para todo el mundo, para todas las naciones. Y nosotros vemos en esto, Jaime, una oportunidad única para sacar lo mejor que hay en nuestros corazones y bendecir la vida de otros. Tú sabes, hay una lucha tremenda entre la pandemia y el personal médico y otras instituciones. Entonces, por ejemplo, la Iglesia de Jesucristo ha aprovechado esta oportunidad para llevar a cabo más de 737 proyectos en más de 130 naciones. Estos proyectos tienen que ver con bendecir y beneficiar a las comunidades. Y por ejemplo, aquí mismo en nuestro país, el año pasado, la Iglesia llevó a cabo 40 proyectos entre los cuales se donó insumos médicos, mascarillas, ventiladores, alimentos. Entonces, si bien, por supuesto, la pandemia nos ha puesto en jaque a todos y ha venido a trastocar nuestras vidas en lo cultural, en todo, también nosotros creemos que es una buena oportunidad para bendecir a través de nuestro amor y de nuestro servicio desinteresado, siempre con todas las medidas de sanidad. Pero podemos ser una ayuda para los demás, una llamada telefónica, invitarles a que vengan a escuchar la conferencia. Creo que este panorama puede amortiguarse si sacamos lo mejor de nosotros. Hélder Elamán Montejo, 70 de área de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. ¿Nos puede recordar nuevamente, rápidamente, los horarios que se van a estar dando y las frecuencias aquí en Grupo Fórmula? Claro que sí, Jaime. Mira, vamos a estar por Radio Fórmula en cerca de 49 ciudades el domingo de Pascua a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde. Insisto, estamos muy contentos y muy agradecidos de poder tener estos espacios, incluso en Radio Fórmula, que tienen un impacto impresionante en todo el país. Y confiamos, y yo extiendo la invitación a todos tus radioescuchas que puedan sintonizarnos. Yo les aseguro que sus corazones recibirán consuelo y muchas preguntas serán respondidas. Vamos a ir a la pausa.